por qué es tan difícil aceptar que antonio pedro fue pedro infante claudio arturo blog misterio y más hola que tal amigos como están bienvenidos a su canal favorito con esta temática de antonio pedro a su canal claudio arturo blogs misterios y más así es amigos ya teníamos algún buen tiempo de no subir vídeos por diferentes motivos el trabajo principalmente pero estamos creo que ya renovados y vamos a seguir con esta temática que nos apasiona enormemente así es amigos nos referimos a los grandes misterios de pedro infante y es que surge la pregunta en base a los comentarios que han realizado en diferentes vídeos de por qué amigos es tan difícil para las personas aceptar que antonio pedro fue pedro infante aceptar que pedro infante no pereció en el 57 que continuó vivo durante muchísimo tiempo casi hasta nuestros días amigos y realmente la respuesta es no tan sencilla pero si podemos ir desglosando el por qué hay esta resistencia en primer lugar amigos la gente de por sí de manera natural y no aceptamos la muerte no aceptamos este destino común que tenemos todas las personas y por ende no resistimos no resistimos a la pérdida de un ser querido no resistimos a que nosotros mismos en algún momento el tiempo inexorable nos llevará a nuestro destino final y cuando esta cuestión sucede en un famoso en un artista del cual somos fans número uno del cual admiramos seguimos un artista que por algún accidente por alguna cuestión se va de este mundo pues es una cuestión similar la gente no puede entenderlo no puede procesarlo la aceptación es muy difícil amigos muy complicada el dolor es muy muy agudo los fanáticos no quieren dejarlo oír pero lo importante no es lo que los fanáticos piensen amigos sino las pruebas ante todo las pruebas amigos las pruebas y aquí es donde como lo dice el título de este vídeo aquí donde encontramos la resistencia muchas personas amigos cuando ven algún vídeo cuando se topan con alguna cuestión referente a pedro infante y su continuidad en la vida después del 57 lo niegan dicen que no es verdad que eso no puede ser posible y realmente es entendible amigos es entendible porque las personas cuando hablamos de pedro infante solamente pensamos en un pedro infante joven en un pedro infante exitoso en un pedro infante de las películas en un pedro infante que millonario que carismático que andaba por todos lados que se paseaba con bellas mujeres que se rozaba con el pueblo que era parte del pueblo un pedro infante en un pedro infante en un pedro infante en un pedro infante de la fama y cuando la gente empieza a encontrarse con la información referente a una presunta vida después de pedro infante en épocas recientes la gente lo niega dice no no es posible es una locura es una teoría conspiranoica no puede ser los que dicen eso son personas que pretenden manipular a los demás personas que les falta un tornillo pero amigos esta cuestión de los famosos y de sus misterios es una cosa real y sucede principalmente con las personalidades más grandes de la farándula con las personalidades con las estrellas más altas tenemos varios casos varios ejemplos a lo largo de la historia vamos a citar un ejemplo nada más para que veas como las personas en ocasiones no quieren dejar ir a sus famosos mira vamos a citar el ejemplo de un personaje de lo más conocido evidentemente un personaje que se llama elvis presley amigo elvis presley tuvo o ha tenido en los últimos años en ahora con el avance de las redes sociales con la tecnología ha habido una serie de evidencias una serie de fotografías de videos donde presuntamente se demostraría con ellos de que elvis presley continuó de que elvis presley como gran figura igual que pedro infante como gran figura que enarbolaba la cúspide de la fama en eeuu en algún momento dado dicen algunos se retiró y continuó una vida pues alejada de los medios para disfrutar una especie de jubilación y se basan en el entorno a esta persona que tú ves aquí en la pantalla mira esta persona misteriosa que los medios no saben todavía en ciencia cierta quién es que se ha presentado en diferentes eventos de elvis presley que inclusive amigos ha sido muy fotografiados ha sido muy fotografiados ha sido muy fotografiados y que la gente se cuestiona pues quién es este individuo que tiene las características la altura las los rasgos y que incluso mira tú puedes observar hasta incluso la forma de caminar y que se y que se pone a cortar el césped en la que fuera la mansión de elvis presley una persona que no parece ser particularmente una persona contratada para tal fin sino que hace el césped gratis una persona que incluso saluda con la misma forma de saludar de elvis presley así con sus manos una especie de amor y paz etcétera es decir un elvis presley en una edad pues ya muy madura tenemos más casos amigos mira vamos a citarte a al patrón del mal no ese no ese es otro pero otro del mal mira el caso ahí está ahí está este personaje odiado por la gran parte de la humanidad este personaje este alemán que pues llevó las riendas de la segunda guerra mundial y que también como se dice de perro infante de elvis presley también amigos fingió su deceso fingió perecer en el búnker de berlín escapó con destino a argentina vivió durante muchos años no solamente en argentina en paraguay en uruguay en brasil en colombia estuvo por todos lados principalmente en argentina y que todo el mundo decía son mentiras todo eso es cuento de mentes psicópatas de personas locas ociosas pero un investigador argentino muy renombrado muy respetado el señor abel basti ha demostrado no sólo con palabras sino con pruebas como ésta que los famosos en ocasiones tienen una segunda vida y esta fotografía lo demostraría una fotografía donde está en colombia este personaje junto con otro este de apellidos un tanto extraños de verdad de pronunciar si tru si tru en el señor que está a un lado pero ya los peritos han demostrado que este personaje es ese que te comentamos adolf hitler así es es ese personaje está 100% demostrado que estuvo en colombia por allá en la década de los 50 y tantos la fotografía entonces ese personaje sobrevivió ese personaje famoso continuó y seguimos con la lista mira otro más que está en la cúspide de las teorías misteriosas michael jackson evidentemente también cuando estaba en la cúspide sobre todo de los problemas legales amigos que se le achacaban tú lo sabes problemas legales problemas tantos problemas que tuvo de demandas de todo que estaba en la cúspide incluso su última gira se llamaba creo que esto esto es todo o algo así o sea haciendo alusión a que pues ya me voy a despedir y curiosamente pues se despidió amigos sin embargo pues como te digo hay algunos que muestran fotografías pues que pueden ser creíbles o no donde aparentemente todavía por ahí se le ve a michael jackson esté haciendo de las suyas si el ejemplo más cercano a nosotros más próximo bueno yo estoy por acá muy lejos para este de mí de mi querido méxico querido méxico lindo y querido pero muy cerca de toda mi mis hermanos hispanos juan gabriel juan gabriel amigos otro caso misterioso una una este un deceso muy 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 rápido muy acelerado un cuerpo que nunca se vio todo rápido todo como queriendo ocultar las cosas nunca hubo como en eeuu todo es muy sistemático muy analizado lo que es la cuestión este criminal o lo forense todo esa cuestión y sin embargo lo de juan gabriel fue así mira en caliente como decimos y pues evidentemente se generaron muchas incertidumbres después salió su manager que puedes ver acá en la pantalla mira el que está ahí arriba a decir que juan gabriel estaba vivo una persona que lo conoció durante toda su vida salió a decir juan gabriel está vivo está vivo entonces amigos digo ok y evidentemente mira por ahí más imágenes todo eso ok y aterrizando en la temática el caso de pedro infante amigos no es diferente a el de estos personajes que acabamos de mencionar también existió un personaje que tenía todas las cualidades de pedro infante todas amigos todas y todas es todas si tú quieres buscarle y decir es que la nariz era diferente no amigo no era diferente es que los ojos son los mismos ojos es que las orejas amigos el patrón de la oreja es el mismo las orejas crecen a los ancianitos les crecen un poco más se ven más grandes pero el patrón es el mismo las cicatrices existentes las cicatrices en la barbilla existente las manos las mismas la estatura la forma de hablar la forma de caminar la forma de cantar evidentemente ya un ancianito una persona de la tercera edad pues nunca va a cantar como cuando joven evidentemente si pero todas las características amigos todas las características porque es tan difícil entonces que la gente acepte esta cuestión porque evidentemente amigos la gente lo que quiere ver es a un pedro infante del pasado la gente ve la imagen de pedro infante y se resiste a creer que ese individuo que ves en la pantalla puede hacer pedro infante porque pues evidentemente se ve distinto a pedro infante al pedro infante infante de las películas sin embargo la fisonomía de las personas cambia con el tiempo cambiamos los seres humanos bastante y sobre todo como dicen las personas que han estudiado más a fondo esa temática sobre todo cuando hubo torturas cuando hubo pues una cuestión psicológica un trauma psicológico este muy evidente muy marcado al al estar como dicen algunos este preso de su libertad dicen evidentemente la gente envejece más los cambios son más notorios cuando la gente está sobre una tensión constante con sobre un estrés y preocupación ansiedad la gente tiende a envejecer la gente tiende a su fisonomía a verse más adejentado más viejo como decimos si la sociedad actual amigos además es muy incrédula con el avance de las tecnologías del photoshop y toda esta cuestión ya cualquier imagen que se publica la gente lo duda la gente dice esa imagen es es falsa no es real pero en el caso de antonio pedro pero infante amigos lo importante son las pruebas las evidencias los vídeos los testimonios y en este caso existen miles miles de fotografías de vídeos en todos los momentos en todas las etapas de este personaje antonio pedro y muchas dudas muchas incertidumbres quiénes son los papás de antonio pedro quiénes son los hermanos de antonio pedro dónde está la familia antonio pero porque hasta el momento nadie 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 es nadie se ha presentado a los míos a decir él es mi hermano soy su familiar es mi tío es mi abuelito no sé pareciera un personaje sin familia evidentemente con su pareja con su última pareja pero sin familia dónde está la familia existe una tumba tú lo sabes en un vídeo lo vimos existe una tumba pero y la familia ahí hay unas tumbas también alrededor sí pero amigos no hay nada 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 es como si fuese una persona que hubiese surgido de la nada por lo menos oficialmente no existe ninguna situación al respecto entonces amigos es difícil que la gente acepte que antonio pedro fue pedro infante claro que sí es difícil porque la gente tiende a ser incrédula en estos en estos momentos en estos tiempos pero sobre todo porque la gente prefiere ver a un pedro infante en su auge en su magnificencia en su plenitud además porque si red si de veras entendiéramos y comprendiéramos la historia de antonio pero de antonio pero nos daríamos que eso fue una historia realmente de sufrimiento entonces es difícil sin embargo bueno pues vamos a seguir amigos en esta búsqueda de la verdad en esta búsqueda de que un día se reconozca esta situación antonio pedro fue pedro infante tú qué opinas amigo suscriptor y bueno pues el vídeo te gustó regálame un like para que youtube recomienda este vídeo a más personas suscríbete comparte este vídeo con tus amigos y amigas con toda la gente bonita que es parte de tú de tu círculo y pues yo me despido un saludo desde iowa acá en los estados unidos un saludo para mi méxico querido y todos los hermanos hispanohablantes yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina bye